...de la palabra el diputado Ricardo Bursaile. Gracias, Presidente. Buenas noches. Falta un mes, Presidente, para que termine el periodo de sesiones ordinarias. Puede ser que tengamos una sesión de tablas antes que termine el año. Puede ser. Ojalá, vamos a arrogar. Quiero fundamentar por qué... Sí, Presidente. Sí, no me mira, sí. Es así. Quiero fundamentar por qué nosotros hemos tomado la decisión de abstenernos en cuanto a la aprobación de este presupuesto. Entendemos que este presupuesto es difícil acompañar debido a la cantidad de cuestiones pendientes que tiene y falta de definiciones concretas. No lo decimos nosotros, lo dice la propia oficina de presupuesto. Porque todavía la fórmula provisional no se sabe cuál es. Porque la estructura de los derechos de exportación es incierta. No sabemos si se va a reintegrar o no la segmentación de las retenciones que se anunció y que todavía no se publicó. No sabemos qué va a pasar con los derechos de exportación el año que viene. Porque la renegociación dependiente con el Fondo Monetario y el Club de París hace que esto sea incierto. Porque la inflación que se estima del 29% a la luz de la emisión monetaria, de la de este año, de la del año que viene, a eso hay que agregarle el descongelamiento de los precios regulados, hace que ese 29% lo que va a generar es una subestimación en los ingresos y una mayor discrecionalidad en el gasto. Y por supuesto que esto hace que el tipo de cambio a 5 o 2 pesos que establece el presupuesto sea absolutamente inconsistente con la realidad. Prueba de ello es la brecha cambiaria que tenemos y que todos los días el ministro y el presidente tienen que hablar acerca de si van a devaluar o no van a devaluar. A eso se suma que se eleva dentro del presupuesto en el mensaje los mismos errores que venimos cometiendo en la Argentina durante muchísimo tiempo. Mayor presión tributaria, mayor intervención del Estado, mayor proteccionismo. Por lo tanto, nosotros entendemos que estos son los supuestos que nos hace dudar de que este presupuesto sea consistente con la realidad. Decimos que es un presupuesto que no es federal desde lo fiscal, pero que condiciona políticamente a la provincia. No tenga duda que condiciona políticamente a la provincia. Se le está pidiendo un enorme esfuerzo tributario a los contribuyentes. Una sociedad que ya está francamente hastiada de soportar nuevos impuestos. Y la recaudación va a subir casi un 44% interanual, un 10% por encima de los presupuestos inflacionarios. Ahora, si miramos qué impuestos se han aumentado, presidente, la mayoría de los impuestos que se han aumentado son no coparticipables. De ahí nuestra preocupación respecto al federalismo fiscal. Y quiero nombrar cuáles son los impuestos, los listados de los tributos en los que se espera una mayor recaudación. Derechos de exportación, más del 20%. Derechos de importación, 18,6%. Tasa de estadística, 18,2%. El impuesto país, 44%. Todos estos impuestos se destinan en un 100% a las provincias. Y vea usted cómo condiciona. Porque cuando se aprobamos el año pasado, cuando aprobaron, cuando el Congreso aprobó, porque nosotros no acompañamos, esa concentración de poderes, las provincias debieron resignar los reclamos que tenían contra el Estado Nacional por el Fondo Sujero y por la rebaja del IVA. Debieron suspender sus reclamos ante la Corte Sujero. Por lo tanto, entendemos que este presupuesto lo que genera es un militarismo fiscal, menor autonomía provincial y mayor discrecionalidad. Y permítame que en el tiempo que me queda me refiera a mi provincia, presidente. Quiero decir que la provincia de Formosa tiene un monto estimado de inversión de 7.000 millones de pesos. Es una de las 10 provincias que menor presupuesto tiene de inversión de obra pública de todas las provincias de la Argentina. Sí quiero resaltar que dentro de ese presupuesto hay dos tramos de acueducto que se encuentran incluidos. Uno con una ejecución del 1,2% y el otro con una ejecución del 2% que están incluidos en el anexo 2 del artículo 11 de presupuesto, que obviamente voy a acompañar. Pero sin embargo, con el déficit habitacional que tiene mi provincia, es una de las tres provincias, al club selecto de provincias, Chaco, Tucumán y Formosa, que no tiene una sola obra destinada, que no tiene un solo crédito del plan propiedad. Ayer se licitaron, se sortearon 42.000. No hay uno solo para mi provincia, para la provincia de Formosa. Asimismo, es la que menos recursos tiene para el plan Argentina, 106 millones de pesos, el 0,8% de lo que está destinado a la provincia de Buenos Aires. Tiene una caída de fondos para la Universidad Nacional de Formosa que ronda el 25% del presupuesto en términos reales, presidente. Y si miro, el 90% de los gastos específicos en mi provincia responde a servicios sociales y tengo en cuenta que hay una baja del 11,7% en lo que es asignación universal y asignación por embarazo, 22% en los comedores escolares y 35% en la parte de la alimentación, la verdad es que hay un ajuste feroz en lo que se refiere a cuestión social en mi provincia. Permítame terminar con una cosa, presidente, y con esto redondeo, me tomo 30 segundos. Soy autor de un proyecto, en el año 2014 le hemos dado media sanción en la Cámara de Diputados para ayudar a la familia de los soldados caídos el 5 de octubre del año 75 en la provincia de Formosa. 45 años han pasado y esta democracia tiene una deuda pendiente con esos familiares. No solo tuvo media sanción en diputados, sino que tuvo sanción en el Senado y volvió a diputados. Y nunca se le pagó. Si me permite, el presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, un diputado que está ahí, tiene un DNU, puede pagarle a la familia Formoseña si creo que va a honrar la memoria de muchos chicos que defendieron la Argentina en su posición de soldados. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.